Decirle que yo, como buen gitano, decirle que antes, al menos en mi pedanía, en mi tierra, y yo creo que en todo el entorno, los gitanos nos dedicábamos a hacer todas las faenas del campo. Quiere decir esto que mi madre cogía semillas, cogía aceitunas. Mi padre era un gitaro un poco más adelantado, era tractorista, ¿no? Que era un motor donde se dedicaba a labrar la tierra, ¿no? Y yo de chiquito, pues, por lógica, tuve esa vivencia, ¿no? De ver en el corteo de Espartina, de los señores marqués y hermanos, eso está la carretera moravista en Espartina, por más datos. Corteo de Espartina, y yo era chiquito, y veía esa faena, ¿no? Concretamente era la trilla. Y yo, a mi manera, voy a memorizar un poquito esa faena campera. ¡A mi manera, voy a memorizar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! de islas de güero porque mañana en la trilla hay hay de el 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 ya la llego al va al e and a el perdón aunque los Sol por testigo, madre yo, vengo trillando, y al compadre en la mula, ay, 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 vengo contando. Dale vuelta a la palma, primo mirado, ya que es temprano, y cuida que salga, a muy limpio, ay, ay, el pedergrado, a no, con la rastrilla, a no, con la rastrilla, vele quitando, oh, la granza, ay, ay, por el brudillo.